Por modificar la verdad, los policías municipales de Acatlán de Juárez, Jaqueline, Oscar Alejandro y Hugo Gabriel fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad. La acción judicial se desprende de falsedades al momento de emitir su declaración luego de un servicio como primorrespondientes. El 12 de marzo de 2021 respondieron al aviso de muerte de hombre en un sembradío local. Al arribar, se encontraron con el cuerpo y al recibir mando y conducción del Ministerio Público, informaron que el hombre había fallecido por broncoaspiración determinada por un médico municipal que se encontraba en el lugar. La madre del difunto se quedó intranquila con el informe e interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción. Durante las investigaciones, el ente especializado confirmó que el médico municipal nunca estuvo en el sitio y que los oficiales habían mentido en su declaración. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias. Jalisco TV Noticias.